Lore, hablemos de China, hablemos de este segundo acercamiento que tiene el gobierno de Dina Boluarte con China en la persona de nuestro canciller, el señor Javier González Olaechea, que hoy inicia una visita de dos días, está en Pekín, lo recibe el vicepresidente de China, Hang Sheng, tiene un momento de encuentro, te voy a decir cuál fue el cable, porque de estas reuniones nos enteramos por lo que dice la Agencia Estatal de Noticias de la República Popular China. Vamos a ver un momento, un primer apretón de manos, a esta hora terminó ya la reunión con el canciller chino, con su homólogo, dos altos funcionarios de China iban a recibir al canciller González Olaechea, vamos a ver este primer momento, imágenes que llegan de este encuentro, segundo contacto del gobierno de Dina Boluarte con el gobierno de Xi Jinping. Bueno, esto fue parte de la reunión, te decía algunas de las cosas que dejó en claro el vicepresidente chino y también el canciller chino, porque hoy se reunió hace instantes con el canciller Wang Yi, un hombre de mucho poder en la cúpula de Xi Jinping. Le han dicho al canciller peruano que China está lista, abro comillas, para mantener el impulso de los intercambios de alto nivel y también las estrategias de desarrollo. Pero además han dicho que Perú y China valoran la unidad, valoran el enfoque democrático en las relaciones internacionales y se oponen a cualquier unilateralismo y hegemonía. Me sonaba claramente Estados Unidos detrás de eso. Sabemos que Perú es un territorio que, por supuesto, las potencias mundiales ven con cierto apetito. China es nuestro principal socio comercial. El puerto de Changkai va a ser efectivamente un momento importante. Y ahí se ve el tema ya solucionado también del impase del manejo dentro del puerto con esta modificación a la ley que primero no se iba a dar y que luego sí, finalmente esta se va a generar. Sí, claro, ahí todavía tienes un impase que tiene un compás de espera. Seis meses para ver si Costco Shipping entabla un arbitraje contra el Estado peruano. Hay diferencias allí, pero se ha abierto un espacio que puede terminar en buen puerto. Lore, pero te decía, la reunión del canciller con su homólogo Wang Yi terminó con esta mirada de no queremos unilateralismo, no queremos hegemonía. China, al ser el principal socio comercial de Perú, va ganando en este partido contra Estados Unidos. Lo del puerto de Changkai va a ser que en noviembre esté acá el presidente chino Xi Jinping para reunirse con la mandataria. Recordamos la última reunión el año pasado, también en noviembre, en el foro APEC en los Estados Unidos. Dina Boluartes se reúne con el presidente chino Xi Jinping. Vean esto. Como parte de su agenda, la presidenta Dina Boluartes sostuvo encuentros, uno de los más importantes, con su homólogo chino Xi Jinping, en el que destacó que para noviembre de 2024 está prevista la inauguración de la primera etapa del megapuerto de Changkai. Bueno, desde el año pasado ya se hablaba de la visita de Xi Jinping. Vamos a ver ahora, un par de años antes, 2016, Pedro Pablo Kuczynski, primera visita como presidente china. Acompañado de la primera dama Nancy Lange, el presidente Pedro Pablo Kuczynski arribó a Changkai. También estuvo con el primer ministro chino, Li Keqiang. Tenemos muchos proyectos en conjunto con China, queremos mejorar la cooperación en todo lo posible y vamos a poder hacerlo en el marco de la reunión de APEC. Ahí está un poco el recuento de las relaciones entre Perú y China, principal socio comercial. Una cifra para que se den una idea de lo que intercambiamos. 2022, 21 mil millones de dólares exportaciones peruanas en China. ¿Qué exportamos? Por ejemplo, cobre, ¿no? Mineral muy fuerte en la exportación de minerales de Perú a China. También exportamos algunos frutos, ¿no? El arándano, fruta estrella peruana, la rompe en China, es verdad. Ayudó mucho el TLC que firmamos desde el 2010, está vigente desde el 2010 ese TLC. Y bueno, ojalá que tengamos al presidente Xi Jinping en Perú. Creo que será una buena forma de reafirmar ese compromiso. Aunque, por supuesto, hay algunos roces. Ha habido un roce en el tema del puerto de Chancay, porque desde el MTC, desde la Autoridad Nacional Portuaria, salía este reclamo de quitar la exclusividad de... Pero parece que lo van a regresar. Y les iban a operar, claro. A punta de también, Lore, valorar que podía haber un arbitraje o caerse una inversión tan grande. Es que el sentido común daba cuenta de que era lógico lo que estaban solicitando, ¿no? O sea, tampoco es que era un conejo del sombrero. Había un problema de una norma que simplemente no tenía que ser modificada, pues justamente de cara a una realidad como lo que representa el puerto de Chancay. Bueno, lo último ha sido una comunicación de la empresa Costco Shipping al Ministerio de Economía diciéndole que podemos abrir una etapa de seis meses de conversaciones para llegar a un acuerdo final. Esto se traduce en que quieren que se respeten las condiciones. Las inversiones chinas construyeron el puerto, están construyéndolo y quieren operarlo. Esa es la lógica de una concesión, de un contrato, de un acuerdo comercial muy importante para el Perú y sobre todo cuando hablamos de China, ¿no? Potencia mundial. La visita del canciller tiene como objetivo un poco allanar lo que será la llegada de Xi Jinping al Perú. Lore, quiero hablarte sobre una entrevista ayer en Punto Final muy interesante. Y...